Y vuelve Pablo Hernández y sus parceros de Colombia Baila esta cumbia salvadoreña, todos la bailan porque está buena Baila esta cumbia salvadoreña, todos la bailan porque está buena La baila Nicaragua, Costa Rica y Panamá, Honduras, Nicaragua, todo el mundo va a bailar La bailan en Belice, también en Canadá, en Estados Unidos con México a bailar La baila Colombia, Venezuela y Brasil, Uruguay y Argentina, Perú y Guayaquil Baila esta cumbia salvadoreña, todos la bailan porque está buena Baila esta cumbia salvadoreña, todos la bailan porque está buena Y allá en Houston, Texas, Carlos Mauricio, el Gabilán, Zongo Zorongo Pablo Hernández y sus parceros de Colombia Baila esta cumbia salvadoreña, todos la bailan porque está buena Chile, Bolivia, Paraguay y Ecuador, bailando esta cumbia con el Salvador Ya la están bailando en todo Nueva York, los hermanos lejanos en el exterior Y allá en Europa, la bailan muy bien, esta rica cumbia la gozan también Allá en Santa Ana, lo bailan muy bien, fiesta gotiniana, carnaval de San Miguel Y todos comentan en El Salvador, bailan esta cumbia con el corazón Baila esta cumbia salvadoreña, todos la bailan porque está buena Pablo Hernández y sus parceros de Colombia Baila esta cumbia salvadoreña, todos la bailan porque está buena Baila esta cumbia salvadoreña, todos la bailan porque está buena